¡Vale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! Hemos comenzado bien y eso es muy importante, así que ahora con nuestra gente un partido lindo contra un rival difícil pero estamos en nuestra casa y con nuestra gente, así que esperamos hacer las cosas bien la confianza ha estado por ahí, las cosas esas no te resultan como uno espera pero bien, me he sentido bien el apoyo de mis compañeros me hace sentirme mucho mejor, con más confianza así que contento por ese lado un rival difícil pero nosotros también tenemos un gran plantel grandes jugadores y estamos haciendo las cosas bien se nos vienen varias competencias y eso es lindo también, es lindo estar en esta instancia no hemos ganado ese lugar así que donde se necesita de todo pero como dije, tenemos un gran plantel, grandes jugadores y todos estamos capacitados para jugar, ellos son rivales directos a pelear el título donde nosotros tenemos que marcar diferencias y más de local con nuestra gente así que esa es la idea dejarlo abajo y nosotros escalar lo que más podamos y tratar de seguir con estas presentaciones buenas que hemos venido haciendo nosotros de que volvimos de vacaciones, son nuestras metas pelear por un título, pelear por el campeonato pelear por la Copa Chile avanzar en la Copa Sudamericana así que esa es nuestra mentalidad así que esperamos como dije anteriormente dejar el triunfo en casa y encaminarnos a ese sueño por algo nos preparamos bastante hicimos una buena pretemporada larga, extensa y estamos preparados tenemos un muy buen plantel un gran número de jugadores también variantes así que eso nos deja tranquilos por un lado así que esperamos estar en competencia y ser rivales difíciles para todos los equipos y quedarnos con algo que es lo que nosotros queremos tratar de lograr algo importante este semestre el que nos da es un gran número de jugadores que nos da que nos da es un gran número de jugadores que nos da y nos da y nos da Gracias.